Y adorarte hasta quedarme sin mis fuerzas Quiero darles y alabarte Con mi voz comprometida declararte Yo te entrego sin lamento lo que tengo Lo más íntimo que está en mi corazón Y al abrir mi boca yo quiero ofrendarte Una honesta canción de mi corazón Descubrirte en cada línea de mi tiempo Y en la agenda de mis sueños por cumplir Y ponerme entre tus manos sin reservas Y adorarte a ti Y alabarte a ti Y adorarte Hasta quedarme sin mis fuerzas Quiero darles y alabarte Y alabarte con mi voz comprometida Declararte Yo quisiera que escucharas un momento Si al latir mi corazón te deja oír Esta simple confesión Esta simple confesión Es ya cadencia Dedicada a ti Dedicada a ti Aquí tienes lo que siento Aquí tienes lo que siento al descubierto Un amor que te repite sin condición Y un deseo como un río incomparable Para adorarte Para adorarte Para adorarte hoy Para adorarte hoy Para adorarte hoy Y adorarte Hasta quedarme sin mis fuerzas Quiero darme Y alabarte Y alabarte Y alabarte Con mi voz comprometida Declararte Y adorarte Y adorarte Hasta quedarme sin mis fuerzas Quiero darme Y a la parte, con mi voz comprometida, declararte que ahora que estoy aquí, con el deseo inmenso de adorarte. Y alabarte, hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme y alabarte, con mi voz comprometida, declararte y adorarte. Hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme y alabarte, con mi voz comprometida, declararte que tú eres mi Dios.